¡Hola! Hoy vengo a mostrarles cómo ponerle color a esta imagen. La tomé de internet y les quiero mostrar cómo ponerle color. Es un dibujo tipo manga. Voy a utilizar colores Prismacolor, Premier y Escolares. Y aquí tengo la variedad de los tonos que voy a utilizar durante este video. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de color mientras sea similar a los tonos que yo voy a utilizar. Voy a empezar dándole color a la piel, después al cabello y al último a la ropa. La idea es que ustedes aprendan a ponerle color a este tipo de dibujos que son estilo manga. ¡Empezamos! Vamos a empezar poniéndole color a la piel del dibujo, en este caso la cara, el cuello, las manos, las piernas y la oreja. Tenemos que darnos cuenta exactamente dónde están para ver qué es lo que vamos a iluminar para que no dejemos tonos sin colorear. En este caso voy a utilizar estos colores que son dos tonos piel, un color rojo, carmín y un café, es terracorta. También no se vayan a olvidar de su coma y su sacapuntas, son muy importantes porque se utilizan durante todo el video. Bueno, empezamos. ¿Por qué empiezo por la piel? Porque para empezar y darle resalte al dibujo, ya sea que queramos que el cabello tenga intensidad o no, primero tenemos que ver qué tono de piel es el que le vamos a poner. A mí normalmente me gusta ponerlas más morenas y por eso necesito ver qué tan morena queda la piel del dibujo para poder saber qué tan intenso voy a poner el color del cabello. En este caso el color del cabello va a ser azul. En este caso empezamos con el tono más claro, de piel. Este creo que es peach, si no me mal recuerdo, pero en los escolares es el 327, pero tiene que ser tono piel. ¿Y cómo lo voy a tomar? Yo normalmente lo tomo un poco alejado de la punta y voy a hacer círculos, círculos suaves, suaves, suaves. A lo mejor no lo alcanzan a ver porque es el tono piel. Voy a tomar un tono piel un poco más oscuro para que ustedes vean la diferencia. Pero siempre van a hacer círculos. Este movimiento que yo estoy haciendo lo tienen que hacer de manera pequeña en donde van a iluminar. Y empezamos por toda el área del dibujo. De manera suave lo vamos a ir poniendo. Como les comentaba, no esperen que a la primera capa de color el dibujo quede perfecto. Lleva sus detalles. Y esto, por favor, háganlo con tiempo, con calma. Esto es una actividad que pueden hacer para relajarse. Si quieren pueden hacer un día la piel, otro día el cabello, otro día la ropa. Si ven, mis movimientos parece que son alargados, pero no. Siguen siendo circulares, pero son círculos más grandes. ¿Cómo les recomiendo que yo le hagan? Que sean círculos pequeños y suaves. Ahora, ahora sí les vamos a hablar de las luces. Este es mi tono piel un poco más oscuro. Él es el que me va a ayudar a darle la luz a este personaje, pero sin que sea necesariamente blanco. Y vamos a empezar otra vez a ponerlo todo, pero vamos a definir las áreas de la luz. En este caso, mi luz va a entrar de este lado, del lado izquierdo, hacia el centro. Entonces, va a ser en diagonal. Si mi luz entra de este lado, mi parte donde te voy a tener luz va a ser esta parte. ¿Dónde más voy a tener luz? En esta parte. En esta parte. En esta parte. Y puede que aquí todavía. Así. Porque ves dónde va a entrar mi luz. Se los pongo en circulito para que ustedes distingan más o menos dónde está la luz. A veces es sencillo verlo así. Si la luz entrara de frente, estaría en otras posiciones del dibujo, pero bueno, ahí es donde va a estar la luz. ¿Y para qué me sirve definir dónde está la luz? Es obviamente para que se vea mejor el dibujo. Porque así lo distingue el ojo. Bueno. ¿Ahora qué hago con esos circulitos? Pues ahora voy a tomar mi tono piel y voy a iluminar alrededor de esos circulitos. No voy a pasar por ahí. Entonces, lo que hago es pasar mi tono piel más fuerte por las demás zonas que no sean esas. A diferencia del escolar, el Prismacolor Premier es mucho más cremoso. Entonces es más fácil que se barra. Y si se barra más rápido, es más fácil pintar. Es más cremoso. Entonces, pues obviamente pintas más rápido. Pero tienen más pigmento, más color. Y si te equivocas, entonces es más fácil que se vea. Porque el tono del color es más fuertecito. Ahora, si te llegas a equivocar, utilizan una muy buena roma. Si se les dificulta mucho lo de las luces, un tip que alguna vez me dieron y que también funciona para el ojo, es que la parte del medio de todo el lugar donde iluminen, no la pinten. Entonces eso funciona como luz. De cualquier área que ustedes pinten, en medio, déjenlo en blanco. Y eso les va a funcionar. Y la verdad es que a mí sí me gusta ponerle otros tonos. Y por eso es que trato de ponerle lo de la luz. Pero pues eso, como todo, comprar con mucha práctica. Si pueden, compren espuminos. Que eso les va a ayudar a mezclar los colores. Y se va a ver mejor su dibujo. Pero eso es el caso de que puedan. Si no pueden, pues entonces van a utilizar un cotonete. O un algodón. O un pedazo de hoja. Y digo, cada quien. Yo la verdad es que lo que utilizo para mezclar los colores es este color. El Prisma Color Premier. Pero a veces hablo sobre él. Entonces ahorita no les voy a enseñar. Pero sí ayuda mucho este color. Y este lo venden suelto. Entonces este sí lo pueden encontrar. Compran. La verdad es una muy buena inversión. Es un Prisma Color Premier. Le ayuda bastante. Bastante, bastante. Y sobre todo si te pasas el tono que tú quieres. Le pasas el Prisma Color sobre él. Y el color lo pone, lo integra y además lo baja. Si es muy, por decir, anabajado. Y no te gustó el linda anabajado lo que hiciste. Le pones este color. Le baja la intensidad. Lo mezcla. Pero te queda padre. Entonces ese color es la letra del planeta. Ahora voy a poner las mejillas. Rojo. Este, vean, ni siquiera es Prisma Color. Es un chobar, creo que se dice ahí. No sé cómo se pronuncia. Este color. Y con eso voy a poner las mejillas. Voy a iluminar en esta parte. Ok. Puedo ponerle un poquito de rojo a las rodillas. Nuestra piel, digo, si se han observado, se pueden dar cuenta de que nuestra piel no es totalmente un solotón. O sea, somos de colores. Tenemos rojos, amarillos. Tenemos diversos colores en la piel. Creo que aquí me falta pintar la piernita de la chiquilla. Entonces vamos a pintarla. Y ahora, el otro café que les decía que íbamos a usar es este. También igual lo paso por la orilla de la chica, pero de manera suave. No abusen, porque si lo hacen fuerte, se va a marcar y entonces se va a ver rara la nena. Entonces, no abusen, pásenlo de manera suave. Este no necesariamente tiene que ser en círculos, puede ser en líneas, porque solamente va a ser alrededor del dibujo. Ahora, aquí, en la parte de la base del cabello, hay que ponerlo un poquito más fuerte, porque el cabello tiene que darle sombra. Voy a ponerlo en la base de la cara. Muy bien. Como ven, ya tenemos en la piel. Ahora, ¿qué toca hacer? Yo normalmente aquí es cuando paso el espumino. Este es el espumino que yo utilizo. Básicamente es un lápiz de papel. Asegúrense de que esté limpio antes de usarlo. ¿Cómo? Ahí en el papel en donde están trabajando. Si no pinta nada, es que está limpio. Yo esto lo limpio con una lija. Compro una lija de las suaves, y ahí lo paso, le saco punta, y entonces ya con eso me sirve para pintarlo. Después se los muestro en un video corto, para que vean cómo lo hago con los espuminos, porque ahorita se me ha ido de mí. Y es cuando lo paso. Este lo pueden sustituir por cotonete, por algodón, o por un pedazo de papel. Créanme, hace el mismo efecto. Les voy a mostrar. Voy a arrancar un pedazo de la hoja que estoy utilizando a boca, y lo voy a pasar. Lo doblan, y lo paso. Por la piel. Y él hace lo que haría el espumino. Debe mezclar los colores. Pero obviamente si pueden tener una de estas, es más fácil, porque entonces ya se van, se enfocan en el área que quieren mezclar. Es más fácil, y más rápido. Lo que hace es que va a mezclar los colores que yo ya puse, en las diferentes capas. Para no mezclarlas. Hay algunas zonas en donde no me gusta cómo se ve, y qué es lo que hago. Vuelvo a pasar mi tono piel. Lo paso suave. Ya aquí ya no pueden pasarlo fuerte, porque si pasan fuerte, se va a notar como mancha. Se lo pasan suave, en circulitos. Suave, suave. Si no me gusta cómo se ve, por decir aquí, que se ve como si estuviera un poquito manchado, y más rojo, pues entonces le paso el blanco. Y el blanco lo que hace es unir los colores. Unes los colores con el prismacolor blanco. y entonces se baja el blanco. Para mí el mejor esfumino es este. Pero no debería utilizarlo así. Digo, a mí me gusta mucho hacerlo así, pero la verdad es que no se debe usar así. Pero pues cada quien, ¿no? O sea, si les gusta esta técnica, pues haganlo. Y si no, entonces utilicen su esfumino y pasen su esfumino por el área en donde quieren que se mezclen los colores. Paso el esfumino por la cara, mezclo los colores, inclusive sobre donde tengo un colorado a su mejilla para que se mezcle con el tono del color piel y se vea más natural el rojo en su oreja y en su cuello. Y ya mezclamos todos los colores. Bien. Y así es como queda. ¡Gracias!